Mi nombre es Wilam Choc, actualmente técnico ambiental de la Municipalidad de San Cristóbal. El municipio de San Cristóbal cuenta con un cuerpo lacustre llamado Laguna Chichó. Actualmente se encuentra en un estado de eutrofización, que es la aparición de algas y ninfas marinas. Actualmente se está trabajando con máquinas extractoras para poder movilizar, remover todo ese tipo de plantaciones que cubren el cuerpo del agua. Anteriormente se detenían 19 desfogues que daban al cuerpo lacustre, actualmente ya solo se cuenta con 3. Eso debido a que se ha estado trabajando para recuperar el cuerpo de agua. También recordarles a la población en general que el cuidado, protección y manejo de un recurso tan preciado como la Laguna Chichó es compromiso de todos. Muchas veces vemos que la Municipalidad, por ser un ente gubernamental, es la única encargada de proteger esos recursos. La protección es para todos. Recordemos que vivimos en una casa común, todo lo que nosotros hacemos repercute para los vecinos. Evitemos tirar basura a la laguna, evitemos poner puntos de desfogue de drenaje, porque cuando hay temporada de invierno todos somos afectados por las inundaciones. Aquí, don Lico es el que nos colabora extrayendo la ninfa para limpiar el espejo del agua. A partir de extraerlo, que se hace con la máquina extractora y con la ayuda de una retroexcavadora, se quita toda la ninfa que se coloca a las orillas para luego poderse transformar en abono. Acá estoy trabajando para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La rama es el Amazushi, que se encuentra en Río Dulce. Ellos pertenecen al grupo de ellos. Y conjuntamente estamos trabajando en la Municipalidad de San Cristóbal y el Ministerio de Ambiente. Ellos dos, eso que nos echa la mano, la empresa, el Ministerio de Ambiente, es la que nos compone la máquina y las dos lanchas. Y la Municipalidad, pues el combustible y los repuestos de la máquina cuando se descompone la máquina. Mi nombre es Federico Chococ, vengo representando al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en Guatemala. Pues mi área de trabajo es limpiar sobre el espejo de la laguna, viendo las malezas donde hay, entonces hay que ir a recorrerlas. Y ese es mi punto de vista, cómo es trabajar aquí en la laguna. Gracias por ver el video.